Gracias, Presidenta, señor Secretario, bienvenido a este Poder Legislativo. Entendemos que su incorporación a esta nueva responsabilidad es reciente, pero también nos quedamos con el compromiso de que pondrá su mejor esfuerzo. Bien lo dijo nuestro amigo Ernesto Cordero, pues que esta es la política social. Usted de una tarea de la política política hoy viene a la política social, que es la parte más noble, la parte más humana de todo ejercicio de gobierno. Compartirle que, en mi caso particular y perdón por expresarlo así, pues somos parte de esos millones de mexicanos por nuestro propio origen que nos hemos desarrollado en condición de pobreza y que eso nos hermana para que hoy en mi intervención podamos expresar con toda responsabilidad las observaciones, los comentarios, los compromisos, los retos que debemos de impulsar todos por México. Somos desde muchos años, hablemos de lo más reciente, quizás desde los 70, 80, 90, siempre hemos escuchado la política social, los compromisos por los más pobres y sin embargo, pues nuestra realidad está ahí presente con las últimas estadísticas de los 55.3 millones en pobreza o los 11.4 millones de mexicanos en pobreza extrema. Pero también es importante decirlo, de que así como usted tiene recientes tres, cuatro semanas en esta responsabilidad, ni un mes, la política social del gobierno federal tiene cuatro años, pero atrás, sobre esos cuatro años, hay 12 años de gobiernos del PAN. Hay que decirlo, lo expreso con toda responsabilidad, poniendo como ejemplo mi propio Estado. Y reitero, con toda responsabilidad y con los datos que corresponden. La política social debe estar siempre orientada a un compromiso de rendición de cuentas y de transparencia. Y sin embargo, en el caso concreto de Guerrero, precisamente en los gobiernos del PAN se inhabilitaron a tres delegados federales del 2006 al 2012. Y es grave, tan es grave, que la política social se pueda orientar a un clientelismo electoral, pero es mucho más grave que los recursos públicos que van destinados para atender a los que menos tienen, a los de menor índice de desarrollo humano, puedan desviarse recursos. Y aquí está la información correspondiente donde está en proceso penal. Es importante decirlo porque creo que todos debemos de asumir nuestra propia responsabilidad en el paso que ha correspondido a cada partido político ser gobierno y poner sus esfuerzos para servirle a México. Hay 338 municipios donde se concentran los menores índices de desarrollo humano. Decía hace un rato, los 55.3 millones de mexicanos en pobreza, los 11.4 millones en pobreza extrema. Pero también es importante precisar el esfuerzo institucional. Usted decía hace un rato, 24 dependencias que de manera horizontal en un compromiso de programas transversales están atendiendo el desarrollo de la política social de México. Hay estadísticas también de sectores vulnerables. Ahí están los grupos en localidades de mayor marginación y pobreza y consideramos que esa es la población objetivo por la que podamos atender. ¿Cuál es lo que percibimos en responsabilidad como representante popular percibimos como situación actual? vemos un gobierno comprometido con la transformación de México. Vemos un presidente de la República que tomó la decisión de todos los riesgos que pudo haber representado de impulsar las reformas estructurales y lo expreso con toda responsabilidad aún en mis circunstancias de política yo voté a favor de la gran mayoría de las reformas estructurales y dentro de esta reforma está la reforma educativa y por eso es que hoy nos quedamos con ese compromiso de que el gobierno de la República y particularmente el secretario Luis Miranda pondrá su mayor y su mejor esfuerzo para que este estos dos años de ejercicio de gobierno se puedan incrementar las oportunidades de bienestar y de calidad de vida. Ahí están los indicadores que usted aquí nos ha presentado de alimentación educación salud servicios la seguridad social la calidad de vida pero también ahí están señor secretario los grupos más vulnerables de mayor necesidad para poder trabajar con ellos los grupos que vienen de pueblos originarios los pueblos indígenas el presupuesto de egresos el anteproyecto de presupuesto de egresos que se presentó a la Cámara de Diputados en el tema indígena particularmente CBI de 11.900 millones de pesos trae un recorte a 5.800 cerca de 51.2 millones de pesos yo sé que es un tema que ahora está en Cámara de Diputados pero sí que todos podamos hacer el exhorto respetuoso para que estos grupos vulnerables no tengan este recorte por el contrario que podamos incrementar las oportunidades de bienestar de igual manera tenemos familias del sector rural en extrema pobreza o que no tienen los mínimos necesarios para su bienestar ¿cuál es nuestro compromiso? consideramos que el compromiso de los tres niveles es sumar esfuerzos y debe ser un gran compromiso la rendición de cuentas la transparencia y que los programas sociales puedan verdaderamente llegar a la población objetiva y aquí quiero hacer alguna observación muchos de los programas sociales señor secretario operan a través de ventanilla pero particularmente de organizaciones sociales en lo largo de mi trabajo comunitario hemos encontrado que son las mismas organizaciones sociales y así como hoy comentamos lo que o así como se comparte el tema de la política social con el supuesto y un clientelismo electoral o la política social en términos de la transparencia y rendición de cuentas para los funcionarios consideramos también importante que la rendición de cuentas debe de alcanzar a las organizaciones sociales que son plataforma para que muchos de los programas puedan llegar a las comunidades o a las personas que están en esta condición de marginación y de pobreza nuestro reto señor secretario usted los compartió hace un rato erradicar la pobreza una tarea de todos mejorar el ingreso de las familias incrementar los indicadores de bienestar la calidad de vida el bienestar social reducir la desigualdad consideramos que México con sus recursos naturales debe de ser un gran espacio de oportunidad para todos y que el pleno ejercicio de los tres niveles de gobierno nos debe de conllevar a un mayor aprovechamiento de nuestros recursos naturales y al fortalecimiento del desarrollo de capacidades del capital humano que es nuestra gente la disminución de la pobreza señor secretario consideramos que siempre debe de ser impulsando acciones de crecimiento a quienes menos tienen y desde luego dentro de ello impulsar la reducción de la desigualdad quiero concluir señor secretario compartiéndole algunas preguntas si dentro dentro de la estrategia correspondiente a la inclusión cuál es el valor añadido que se puede diferenciar si en este momento ya contamos con la cruzada nacional contra el hambre y así también con un programa multidimensional como lo es Prospera por su atención señor secretario muchas gracias